Entonces, los profetas, los Jehús que están preparados para ir a hacer guerra, por eso me gustó que cuando Jehús llegó al campamento, le preguntaron, Jehús, tú vienes, son de paz, y Jehús le dijo, ¿de qué paz tú me estás hablando a mí? Yo vengo con un espíritu violento, vengo a acabar con la charnatandería que están en los altares, vengo a acabar con la charnatandería que hay en el pueblo, que hay en nuestro ángelio, gloria a Dios, porque esto no fue lo que yo aprendí, aleluya, y la gente quizás pensó que al ver que Jehús venía solo, pensó que Jehús venía tranquilo, el problema es que Jehús venía solo físicamente, pero espiritualmente Jehús venía con una palabra, Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Bendiciones, mi gente, Shalom, Dios le bendiga, a su amigo y hermano evangelista, Ariel Adón, le saluda a distancia, desde este tu espacio, Excelencia Cristiana, ahora con este programa, Vientos de Gloria, un programa que nació en el corazón de Dios para bendecir el mundo, bendecir las naciones, y por cierto, bendecirte a ti, que está conectado ahí, y vas a escuchar palabra de Dios, ya que la Biblia enseña y dice que el que es de Dios, su palabra oye. Estamos aquí, estamos aquí y no me encuentro solo, hoy me encuentro acompañado como siempre, de mi amada esposa Lizán, mis reyes de Adón, la cual le cedo el espacio para que presente nuestro invitado de hoy. Amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga más, contentas del Señor, Gloria a Jesús, de estar aquí, junto de ustedes, adorando y glorificando el nombre del Señor, Gloria a Jesús, porque cuando hablamos de Dios, de su palabra, estamos adorándole. Gloria a Jesús, yo sé que usted va a ser bendecido con una palabra hoy, de parte del Señor, usted no está ahí por coincidencia, Gloria a Jesús, y no estamos solos, esa palabra la trajo el Pastor Félix Filpo, Gloria a Jesús, y yo sé que Dios va a hablar a tu vida, en el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Pastor Filpo, un aplauso. Para la gloria de Dios, aleluya, Pastor. Bendiciones, bendiciones, familia de fe, muchas bendiciones, para nosotros más que un placer, poder estar por este lugar, que es casa de bendición, se ha convertido en una expectativa en la gente, y siempre está esperando una palabra viva del Señor, que transforma, que cambia, y sabemos que la persona que está ahí, allí mismo donde usted está, será alcanzado por la presencia del Dios vivo. Y en esta hora queremos impartir esta palabra, si usted nos acompaña desde su casa, desde ese lugar donde usted está, a la Biblia, en el primer libro de Reyes, su capítulo 19, el primer libro de Reyes, su capítulo 19, es una palabra bien conocida, pero que el Señor las hace nuevas cada día, sé que alguien está a punto de ser impartido por el Espíritu de Dios para cambio. Su versículo 5, específicamente dice la palabra, y echándose debajo del enebro, tiene que estar ahí conmigo, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Esta palabra que es poderosa, agradecemos a Dios, por traerla a nuestro espíritu, y preparar esta atmósfera de gloria, donde el Espíritu Santo se está moviendo desde ya, a nuestro favor, en restauración e impartición. Y quiero impartir esta palabra, junto con mis hermanos acá, bajo el tema, ese no es tu lugar, Ariel. Ese no es tu lugar. Y a mí me impacta fuertemente esta palabra, porque habla del hombre de fuego, habla del hombre de cambio, y una de las cosas que imparte el Señor a mi vida, es que este hombre viene con una asignación específica. Es una de las cosas que tenemos que tomar hoy, porque hay gente que creen que haciendo muchas cosas, es como se agrada a Dios. Yo me estoy yendo ya, a este hombre se le asignó que trayera cambios sobre la tierra, y el cambio venía cuando él restaurara el altar del Señor. Había un movimiento muy fuerte, el sistema, las tinieblas estaban impactando, porque había hambre, había sed, había necesidad. Y todo lo que hacía falta allí no era que el presidente, que un político, que un empresario, comenzara a lanzar dinero desde una avioneta, sino que el altar se ha restaurado. Cuando el altar al Señor le ha restaurado, donde había enfermedad, comienza a llegar la salud. Donde estaba el hambre, comienza el sustento, Shammaya, a ser ministrado. Y Dios comienza a traer cambios de esta manera, sobre un hogar que esté escuchando esta palabra desde ya, donde en tu propia casa, Shammaya, está la respuesta que tú necesitas. Alguien tiene que estar conmigo. El enebro no es tu lugar. Y lo número uno que quiero decirte, para darle libertad a mis hermanos, es que el enebro no es tu amigo. Escúchame, por favor. Fluya, fluya. Y el enebro es un momento donde tú recibes un dardo, donde tú recibes una mala noticia, el médico establece un diagnóstico, y ese diagnóstico, Shammaya, llega como un dardo que viene impactando tu mente. Gloria a Dios. Bendita sea la gloria. Sí, sí, eso es así. Y algo que me enseña el Señor con esta palabra, alguien va a ser bendecido ahora mismo. Aleluya. Es que Elías, sabiendo lo que se le ha sido, escúchame, por favor, de donde viene el dardo es de un lugar de destrucción, Shammaya. Aleluya. El dardo viene de una amenaza, pero no es que Elías le tiene miedo a quien le mandó el dardo. Alguien tome esta palabra porque tenemos millares de mensajes con esto, porque hay alguien que está esperando su temporada, y está como esos atletas donde dice, viene un relevo, y como le toca a Ariel ser el relevo, las oraciones de Ariel, los ayunos de Ariel, esperando que le llegue ese momento. Y Jehu está nervioso, desesperado, Shammaya, esperando que le pasen la antorcha para él, le ampa, le comia, le ampa, salir corriendo, hacer su función. Si Elías se interpone entre la asignación de Dios, nada le va a salir bien, porque hay gente que está en territorio y asignaciones que no se la dio Dios. Mira, con esto voy a hacer un esto. Si a un pianista Dios le da la gracia para que toque el piano, pero un día ese pianista amanece sacudiendo y dice, ay, siento, me vi de azul, me vi de morado, el Señor me dice que pastorez. ¿Cómo te van a salir las cosas cuando pastorez, cuando el Señor dijo que toques el piano? En medio de que tú toques el piano va a salir un nivel de gloria, Shammaya, que a la gente no va a haber que tocarle. Entonces tenemos a gente como el pulpa, haciendo muchas cosas que Dios no le asignó. Y yo jamás dijo, destruya, que sabe, el Dios dijo, restaura el altar, Shammaya. Lo que pasa es que cuando tú te determinas restaurar un altar, te van a perseguirte, quemia mayamso, te van a señalar, va a llegar la persecución. Pero tú tranquilo, que si tú permaneces con ese altar restaurado, el cielo te va a respaldar. ¿Qué te parece bien? Wow, pastor. Entonces usted me está diciendo a mí que hay ministerios que no están siendo efectivos por la simple causa de que están operando en lugares equivocados. O sea, hay ministerios que no están siendo efectivos por operar en lugares equivocados. Más sin embargo, los ministerios que hoy en día lo vemos fluir, ministerios que vemos crecer aceleradamente, ministerios que vemos que van acelerados al destino profético, donde Dios dijo que tenían que llegar, es simplemente por la causa de que se encuentran en el lugar exacto, en el momento exacto y haciéndolo exacto para Dios. O sea, no es que Dios no te haya llamado para entregarte un ministerio. Es posible que el ministerio que tú estés ejerciendo, lo estás ejerciendo en el lugar equivocado. O sea, cada profeta tiene un tiempo y cada tiempo tiene un profeta. Y el problema está en que muchos profetas están operando en el tiempo que no es de ellos. Alguien adora a Dios si puede. O sea, hay profetas, hay profecías que no se dan. No es porque tú no seas profeta, es que tú estás soltando la profecía en terreno equivocado y en un tiempo que no es el tuyo. Porque hay tiempo de profecía, hay tiempo de preparación y hay tiempo de cumplimiento. Pero antes del tiempo de los profetas, antes del tiempo de la profecía, hay un tiempo virgen en el cual la tierra está esperando que el hombre de Dios señalado para ese tiempo llegue. O sea, cada momento está señalado. Yo soy de los que digo que hay escenarios que tienen tu nombre y tu apellido. Que por más fuerte, por más usado que sea un hombre de Dios, él no va a brillar en el escenario que marcaron para ti. En el tiempo que marcaron para ti. Fue como acabó de decir el pastor. Por ejemplo, Elías no podía, nunca podía Elías sacar a Jezabel del sistema. ¿Por qué? Porque a Elías no se le fue mandado a eso. Eso no le correspondía a Elías. Ya hubo un Jejú que fue diseñado desde la eternidad que era el que se iba a encargar de provocar la muerte de Jezabel. Escucha esto, gloria a Dios. Pero también había un Eliseo que estaba señalado, estaba marcado para suceder a Elías. Es decir, el manto de Eliseo. El manto de Elías, ya Eliseo estaba en la eternidad. Había sido marcado, señalado. No porque Eliseo lo pidió. Porque cuando Dios mandó a Elías que ungiera a Eliseo, Eliseo ni siquiera cristiano era. Eliseo ni siquiera sabía lo que era un profeta. Eliseo estaba arando con doce yuntas de bueyes junto a su padre. Eliseo estaba trabajando y Elías le cruzó por el lado con ordenanza de Dios y le dejó caer el manto encima. Aleluya. Eliseo entendió el rema, entendió la revelación. ¿Por qué? Porque cuando el manto le cayó a Eliseo encima, en Eliseo se activó, se despertó lo que tenía de parte de Dios por dentro. Entonces eso sucede. Eliseo prácticamente esperó que Elías fuera arrebatado para entonces comenzar con su función. Aleluya. Y a menos gente que queremos fluir en el escenario donde hay un hombre de Dios que está fluyendo todavía. Aleluya. No salió a fluir. No salió a hacer nada, Gloria. Hay gente que dice que, y hay películas que han puesto de que Jesús Pastor hizo milagros desde chiquitos. Jesús nunca hizo un milagro hasta que no. Le llegó el tiempo realmente de él comenzar a desempeñar su ministerio. Y esto está causando muchos problemas. Porque hay un montón de gente que usted lo está viendo que Dios lo llamó a profetizar. Lo llamó a profetizar a que son profetas. Pero mañana ellos dicen que no, que le dio para cantar y que son salmistas. Pero hay otros que Dios lo llamó a ser salmistas, a ser adoradores. Pero de repente dicen, no, yo quiero predicar. Esto no es lo que tú quieres. Esto fue lo que Dios te dio. El ministerio, tú no te enganchas. Tú no lo tomas tú. El ministerio fue dado de la eternidad. La Biblia dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, fue él mismo que lo escogió. Yo no soy predicador porque yo quise ser predicador. Aleluya. El pastor Filpo no es pastor porque quiso ser pastor. ¿O acaso usted le dijo a Dios, yo quiero ser pastor? El ministerio más difícil es el pastorado. Más sin embargo, al que Dios pone, a ese Dios respalda. Pero aún así, tienes que esperar el tiempo. Porque aún David, siendo ungido como rey, no pudo comenzar a reírse. O acaso John Biden se sentó con Donald Trump en la silla. No, no se sentó. O acaso Abinader se sentó con Danilo Medina en la silla. No. Hasta que no terminara el gobierno del que estaba sentado, el gobierno entrante no podía comenzar a fluir. Y así muy hay gente que tienen que entender que son de la generación relevo. Generación relevo significa aquella persona que vienen a suceder lo que están. Hasta que lo que están, Dios no lo quite, usted todavía no puede comenzar a fluir. Eso es así, poderoso, poderoso. Es por eso que alguien tiene que saber hoy, que si llegó el momento de presión, no es para que te quedes aislado. Si llegó el momento de la persecución, no es para que te quedes aislado. Mira esto. El Señor permitió que a uno de los apóstoles lo tomaran preso. Escúchame esto. Y mientras está todo el mundo asustado porque a Jacobo le habían cortado ya la cabeza, le había dado héroe de muerte, la iglesia comenzó a hacer oración en favor de Pedro que está en una cárcel. Pero mira cómo son las cosas. Pedro está en la cárcel, está rodeado de personas allí, está con cadena, está con grilletes, pero una de las cosas que hace Pedro es que se duerme en la cárcel. No estoy yendo de aquí. Pedro se duerme en la cárcel porque no tiene miedo. Y esto es una... Me voy. Esta es una de las cosas que alguien tiene que saber en este momento, es que cuando el miedo invade tu corazón, te vas a querer quedar cómodo en ese lugar que estás oculto. Y tú fuiste ungido como profeta, no para que te metas en la cueva, sino para que corras con el llamado. Me estoy yendo de aquí. Escúchame, Pedro se queda tranquilo y hay una iglesia afuera que está orando, pero dice que a la medianoche un ángel se mete allí. Alguien tome esta palabra. Dice que el ángel lo libera, le dice sí, que me cruzan tres puertas. Y Pedro en la parte de afuera es que vuelve y dice yo pensaba que era un sueño. Y así hay gente que está, Dios, trayendo respuestas para este día. Y están diciendo yo pensaba que esto era un sueño. No, no, despiértate porque vas a seguir corriendo. No, gloria a Dios. Despiértate porque Dios te dijo que no te va a soltar y no te va a dejar solo. Y quiero que tome esto, quiero que tome esto, por favor. Cuando Elías se lanza allí, Elías lo que lo tira allí es que él quiere hacer, pero no le permiten que haga. Me estoy yendo. Este hombre quiere, él tiene como destruir a esta mujer, pero no es su asignación y se lanza y dice ya mátame llamando, porque si no puedo hacer esto que anhelo, mejor mátame. Y yo dice no, no, yo tengo una forma de cómo responderle a mis hijos cuando se sienten angustiados, cuando se sienten heridos y dándote que comer. Vaya, te voy a dar de comer para que sigas caminando. Le comia. Te voy a dar de comer una comida que tú no conoces. Y el ángel lo toca fortaleciéndolo y le da la comida. Pero el hombre, por medio de la depresión, por medio del ardardo, vuelve y se oculta teniendo comida. Esto es lo que Jó no permite. Ya me voy. Esto es lo que Jó no permite cuando le llegan un instante destrucción a su casa y muerte a su familia. Este hombre a don me voló la cabeza cuando este hombre lo pierde todo en un instante. Y no dice el diablo se metió en mi matrimonio. El diablo me quitó mi esposa. El diablo se llevó a mis hijos. ¿Por qué Jó no dice que el diablo se lo llevó? Porque sabía de qué manera él estaba viviendo. Ya me estoy en Nayato. Él dice, el diablo, ne comia, no me puede quitar lo que Dios me entregó. El único que me puede quitar lo que yo tengo es el mismo que me lo dio. Dios mío. Dios fue que me lo dio y Dios me lo quitó. Nayanzo. Ese hombre está diciendo, cuando tú sabes cómo caminas por la palabra, cuando tú caminas con un altar levantado, el diablo no encuentra por dónde metes en tu casa. Dios mío. Cuando el diablo no encuentra brecha, no tiene. Yo le quiero decir a alguien, en esta hora desde este lugar, el diablo no tiene poder para quitarte lo que Dios entregó. Pero tú sí puedes entregárselo. Me estoy diciendo. Cuando le permites un área de tu corazón al enemigo, él te va a afectar, él te va a herir y él te va a dañar. Gloria a Cristo. Hay que estar acá. Poderoso Dios. No es momento de quedarte ahí porque ese no es tu lugar. Y se lo hizo saber el Señor a Gedeón. Y le digo, como tú siendo destructor, el que tiene la respuesta, te quedas oculto, escondido, mientras el enemigo viene y se lleva los frutos de tu tierra. Se lleva la bendición de la familia. Yo estoy poniendo salud y el diablo viene a dañar Gedeón. Tacumia. Tú no puedes estar aquí. Necanda. Tú no puedes. Eliampa. Tú no puedes estar oculto en esta cueva. Tú eres la persona que tiene la respuesta. Llamando. Y él le está diciendo, soy el más pequeño. Mi familia es pobre. Pero por eso mismo es que te estoy escogiendo aquí. Aleluya. Porque al que no se cree que puede, que yo lo califique. Aleluya. Tú mismo serás el que traerás el campo. Leampa. Y no lo vas a hacer con un ejército grande para que no crean que ellos fue lo que lo hicieron. Le hablo a un profeta de Dios. Le hablo a una mujer que está recibiendo esta palabra en el mismo lugar que te dañaron. Es el mismo lugar de la victoria donde estás pidiendo en ceniza. La gloria va a volver. Llama. Aleluya. A caer encima. Hay una mujer que no va a aguantar. Leampa. Porque en medio de lo que estás pidiendo, Dios no te dio mentalidad de gusano para que sea sensorial, sino que Dios te dio identidad de ejecuta. Ay, Ampa. Una de las cosas que hace el gusano es que permite que los pisoteen, que todo el mundo lo dañe, que todo el mundo le afraín. Y Dios marca una fecha específica. Y ese gusano se determina sin que nadie le empuje. Digo, hasta hoy estuve en el pizamaya. Hasta hoy me estuvieron dañando. Voy para arriba. Dice que se quita la ropa vieja de gusano y toma una ropa de mariposa y se eleva. Le hablo a alguien hoy que está herido para que te eleva. Elévate. Arriba hay comida para ti. Arriba que está el cambio. Arriba está la restauración. Cuando te eleves, todo será diferente. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes algo? Mira, a veces el lugar donde la persona se encuentra, piensa que el lugar ya es el destino de ellos. Gloria a Jesús. Y a veces Dios te posiciona a un lugar para que tú tengas que avanzar. Si nos fijamos, Elías. Mira, Elías estaba corriendo por Jezabel. Y dice la Biblia que él se tiró ahí. Gloria. Y se echó como muerto. Gloria a Dios. Él dijo, ya, hasta aquí llegué yo. Hasta aquí llegó mi ministerio. Más sin embargo, Dios al arruinando cuervos para alimentar a Elías. Gloria a Jesús. Pero, ¿qué sucede? Que llega un momento en que Dios dice que va a suceder a quién? A Eliseo. ¿Y qué sucede con esto? Que Eliseo ya automáticamente, Elías le puso el manto aquí en el hombro. Él dijo, ya yo entiendo mi llamado. Gloria a Jesús. Porque hay diferentes posiciones. Hay personas que se quedan en el lugar y se quedan estáticos como Elías al principio. Pero, sin embargo, Eliseo dijo, no, espérate, ya yo entendí mi llamado. Automáticamente me pusieron el manto aquí. Yo tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer. Entonces, Elías le dice, no, espérate. Si Elías sabe que Eliseo era el que lo iba a suceder, porque siempre le hacía la guerra diciéndole, quédate aquí que yo voy para Jerusalén, quédate aquí que yo voy para Betel. Pero Eliseo, como entendía su lugar y su posición, él dijo, no, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Yo no me voy a detener, Gloria a Jesús. Y por eso es que hay personas que están estáticos, porque tienen oposiciones muchas veces hasta de los mismos pastores que los ungen para predicar. Mira, al esposo mío, yo vi, fue testimonio, el mismo pastor que le dijo que tú vas a ser predicador, tú vas a ser evangelista, Gloria a Jesús, el mismo que le ministró fue más para adelante, que dijo, no, es que tú no puedes viajar todavía, tú no puedes predicar. Entonces, muchas veces nosotros nos turbamos por cualquier procesito y decimos, no, Dios no me llamó a mí para esto. Yo no sirvo para esto, pero el problema del lugar es que tú tienes que persistir, Gloria a Jesús. Por eso fue que Jacó dijo, en el momento en que el ángel se le apareció, dijo, no, espérate, anoche yo me dormí, pero esta noche, para que tú no me bendigas, yo no me voy a mover de este lugar. Anoche yo me dormí, pero en este lugar yo voy a robarme mi bendición, yo voy a llevar mi bendición, Gloria a Jesús. Dios mío. Mire, esto es demasiado fuerte lo que está pasando. Dios me insta a que diga algo personal. Escúcheme esto. Un momento de mi vida, cuando el Señor hace el llamado pastoral a mi vida, fue entregándome el llamado, y mi espalda, mi columna vertebral, explotó, oiga esto, Ariel, explotó mi columna vertebral con cuatro días de casarme con mi esposa. Yo me estoy yendo. Cuando esto sucedió, yo me quedé paralítico y tenía dos meses que yo no caminaba encerrado en mi casa. Escúcheme esto, por favor, que alguien que está ahí, necesite escucharlo. Y cuando yo me quedo así, mi esposa y yo, aún sin yo poder caminar, a las tres de la mañana, nos lanzábamos para el pisoral. Y hubo una manifestación de la gloria del Señor que vino, y no vino a hablarme a mí, sino a mi esposa. Y le digo a mi esposa, te tomo como testigo, para que vea cómo transforma un hombre por dentro y por fuera. Escúchame esto, que al hombre que le acaban de entregar un llamado, que él no tenía ni idea ni que él calificaba, Dios le acaba de decir a su esposa, la causa, Shanda, de por qué permito esto, es porque tengo que transformar una parte del que él no conocía, para que otros puedan ser transformados. Tiene que estar acá, por favor. Cuando eso llega a nuestras vidas, comienza un movimiento. Yo te estoy diciendo con cuatro días de casado en luna de miel, que el Dios grande, vivo que está contigo, está permitiendo que a un hijo le pase eso. Pero Dios lo está permitiendo, no es para que sufra. Alguien tiene que tomar esto. No es para que llores, que hay una enseñanza. En medio de la enseñanza es que está tu victoria. El problema es que hay gente que no quiere recibir enseñanza del Señor. No es viendo. Hay gente que están huyendo de la enseñanza, entonces quieren luego transformar a otros. Además podremos, mientras estemos heridos, transformar a otros, porque no calificamos. Alguien tiene que estar acá. Y este hombre está en la cueva después de ser sustentado y él quiere que el Señor entre y le dé un masaje. Y el Señor le dice, yo no te puedo dar masaje en una área que tú puedes tener dominio. Aleluya. Maya, y le dice, sal para afuera para yo poderte hablar, porque para adentro yo no voy. Dios no entra en la depresión de nadie, porque Dios no te la dio. Está acá. Y yo le dice, sal y cuando le habla, dice, mira, por ti está detenido el ministerio de Jehová, por ti está detenido el ministerio de Liceo. Y hay gente que no saben que como pastor, que como bispo, como profeta, como apóstol, que usted puede hacer mujer de Dios, Shanda, mientras permitas una herida en el corazón, está deteniendo una generación que está esperando la gente. Nayato, entre partes tú, Lupa y Shanda. Y cuando este hombre, el Señor recibe el alineamiento del Señor, él comienza a correr. Yo te tengo una noticia, este hombre no ungió a Eliseo, este hombre no ungió a Jehová, no, este hombre le pasó por el lado de Eliseo y le digo, vengo a saludarte, aquí estoy, y fue el que le cayó atrás. Y nada más llegando, Shanda, porque Dios marca una fecha del cambio para tu vida, de la activación, de ese viaje, de esa salida que tú estás esperando, Dios marca una fecha específica para que llegue el cambio. Y cuando llegó, Jehová nunca recibe la visitación, ¿de mí? Muy fuerte. Si no que Jehová está desesperado, pero Jehová es de la gente que espera en el secreto. Y hay gente que entonces están esperando en público, porque no es por Facebook que Dios te va a entregar lo que te digo, es que en el secreto, a llama Shanda, es que en el secreto, por eso cuando llegan a ungir a Jehová, de la manera que lo unge en secreto, y se silencio, y entran y le derraman la redoma, ya el hombre es rey, escúchame, porque el enemigo que le lanzó el dardo está en una dimensión que el día mismo no entre, es una reina satánica, me voy de aquí, una reina satánica, el día de Dios, no me corresponde, Dios ungió un rey, alguien con una unción ácida, agresiva, por eso cuando Jehová la ve, no le pide permiso, sino que ella viene, ella más a mí, viene con la misma intención de volver como los demás profetas, y comienza a pintarse, comienza a ponerse hermosa, hacerse un moño hasta arriba, y aquí es que muchos hombres de Dios juran que ellos están buenos, y es que la gracia de Dios te permite tener cierta admiración de gente, y Jehová dijo, conmigo eso no funciona, porque yo sé lo que me asignaron, nada más ahí, le hablo a un hombre, de una mujer que cuando sabe lo que te asignaron, tú tienes respuesta para cualquier dificultad que se presente, me estoy yendo de aquí, cualquier dificultad que se presente en tu vida, y a ti te dieron la unción y la sabiduría que necesita para emprender, es por eso que Isao no le llora, no le llora a Gerard, sino que Isao aquí no llueve, pero lo que a mí me pusieron dentro va a ser que llueva, aunque me quitaron un pozo, yo no necesito pelear por un pozo, el agua que necesito para mi vida, Dios hace que por abajo de la tierra me caiga atrás, le hablo a una mujer que está esperando respuesta, delante de esa silla, delante de esa cama donde ahora a puertas cerradas está tu milagro. Aleluya, poderoso Dios. Yo puedo ver en este escenario bíblico, hablando de Jezabel, y es que para mí, eso soy yo parafraseando, entendiendo, en mi entendimiento, para mí Jezabel estaba acostumbrada a querer conquistar o seducir a los hombres, hay gente que tienen algunas doctrinas que tienen por enseñanza de que el espíritu de Jezabel es aquella mujer que anda con un pantalón apretado, que anda con una falda corta, yo he podido identificar que es un espíritu de mujeres que quieren dominar los hombres, se quieren sentir dominantes, se quieren sentir el hombre de la casa, aparte de eso, sí lo seducen con algunas cosas que se ponen, y yo podía entenderle que esta mujer estaba ya acostumbrada a querer dominar no solamente al hombre con la autoridad, sino también dominarla con su belleza, pero yo he entendido, Dios me enseñó de que cada, cada, Dios tiene un hombre para cada ocasión, Dios tiene un hombre para cada momento, porque por eso es que hay personas que en el área donde ellos son débiles, hay otros que son fuertes en esa área, entonces Jezabel prácticamente viene a tratar de seducir o conquistar a Jehú, se prepara, se maquilla, se hace un sinnúmero de cosas para que el hombre baje la guardia, pero quizás Jehú tenía el valor de marcharle aún como ella estaba, pero por qué Jehú entonces recurre a dos eunucos, ¿por qué? porque los eunucos, según la palabra eunucos, que yo pude estudiar sobre esto, un eunucos es una persona que Dios le mató el deseo sexual, son una gente que no sienten ni padecen, entonces cuando Jehú ve que la tipa es lo que está, Jehú dice a los eunucos, ustedes tírenla para abajo, ¿por qué? porque quienes tenían la autoridad de tirarla para abajo eran los eunucos, porque podía seducir a otros, pero a un eunucos no, porque Dios le mató ese sentimiento, alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo, o sea, hay uno o dos o tres eunucos al pueblo, Dios siempre va a tener dos o tres eunucos reservados, esperando la orden de un Jehú para tirar a cualquier Jehú que se presente por la ventana, entonces, esta causa que yo puedo ver en esto fue lo que me hizo a mí entender de que yo no soy todo en la parte donde Dios me puso, yo sé que hay gente que son complementos del ministerio que yo tengo, y yo soy complemento del ministerio del otro, lo que yo no puedo hacer, el otro lo va a hacer, porque lo que Dios me entregó, hay algo que tú no tienes, pero lo que Dios te entregó a ti hay algo que yo no tienes, en mí hay algo que a ti te hace falta, pero en ti hay algo que a mí me hace falta, o sea, somos un complemento en esto, entonces, los profetas, los Jehú que están preparados para ir a hacer guerra, por eso me gustó que cuando Jehú llegó al campamento le preguntaron, Jehú, tú vienes, son de paz, y Jehú le dijo, ¿de qué paz tú me estás hablando a mí? Yo vengo con un espíritu violento, vengo a acabar con la charnatandería que están en los altares, vengo a acabar con la charnatandería que hay en el pueblo, porque esto no fue lo que yo aprendí, aleluya, y la gente quizás pensó que al ver que Jehú venía solo, pensó que Jehú venía tranquilo, el problema es que Jehú venía solo físicamente, pero espiritualmente Jehú venía con una palabra de parte de Dios, él sabía lo que venía, es porque a los Jehú le dicen, vete que los eonucos te esperan en el campamento, alguien le dora yo si puede, vete porque los eonucos te van a esperar, los Jehú simplemente sueltan, dan la orden, dan la palabra, y los eonucos se encargan de tirar a las Jezabeles por la ventana, y yo he venido a hablar con un sinnúmero de Jehú que están ahí, que ya dieron la orden a los eonucos, y a los eonucos que están esperando, gloria a Dios, que tú le dé la orden para tirar a las Jezabeles por la ventana, así que pastora, evangelista, profeta, que está siendo tentado por las Jezabeles de este tiempo, prepárate, porque ya hay eonucos en camino que van a socorrerse. Sí, poderoso, mire, yo le quiero enviar un mensaje a alguien, en un momento específico, un hombre cruza por un lago, y mientras cruza por el lago, ve un alacrán que se está ahogando, y el hombre toma algo, saca el alacrán, y cuando lo saca, el alacrán lo pica, cuando lo pica, que siente el mordisco, eleva la mano, y luego cae nuevamente en el lago, y mientras se está ahogando nuevamente, él va a sacarlo, y cuando lo saca, vuelve y lo muerde, y alguien que está a distancia, que lo está mirando, le dice, pero usted bien terco o cabezón, ¿cómo es posible que el alacrán una y otra vez te pique y tú vuelves y lo sacas? Y el hombre le dice, hay algo que usted no comprende, la naturaleza del alacrán es picarle, la vía es de servir, no va a haber mordida ni persecución que pueda cambiar la naturaleza, la llanzo que ya vive entregarme, y yo le estoy diciendo a alguien, ese no es tu lugar, ese lugar donde te dieron, no, no te puedes quedar herido, tienes que ir, pedir perdón, tienes que entrar en la restauración, ese lugar donde tú te sientes enfermo, depresivo, te estamos enviando una palabra desde acá para que haya una liberación en tu vida y ese espíritu tenga que soltarte, toda administración en la mente que quiere que tú acudas a la violencia, que destruyas tu vida y la de los demás, tiene que soltarte por el poder de la palabra, pero no permita jamás que tu corazón sea afectado, porque cuando permite que el corazón sea afectado, no podrá seguir. Gloria a Jesús, Aleluya. Bueno mi gente, hemos llegado al final de esta transmisión o de este momento en esta plataforma, la cual ha sido de mucha bendición tener al pastor Félix Filpo con nosotros, sé que ha sido de mucha bendición, sé que hay gente ahí que han sido edificados, sé que hay gente que Dios le habló, sé que hay gente que Dios marcó un antes y un después en su vida y de verdad que para nosotros fue una honra, pastor, haberle tenido con nosotros, una palabra bastante poderosa, de verdad que sí, pastor, de verdad que la gloria se la damos a Dios por enviarnos hombres así como usted que tengan una palabra tan poderosa y sobre todo que amen la obra de Dios, yo quiero que oremos ya para despedir por esas personas que están ahí, pastor, realmente que están en un lugar equivocado, están en un lugar que no es el de ellos, yo quiero que oremos y quiero que sea usted quien encabece esta oración y si el Espíritu de Dios lo agarró para que le profetice a alguien ahí, envuélvase que aquí se vale todo, aquí tenemos todavía el fuego encendido. Amén, Padre, gracias. Gracias, adoramos a Jesús. Agradecemos este momento, este tiempo de calidad, tu gloria se está moviendo y oramos, Padre, por aquellas personas que están allí en un lugar incorrecto, aquellas personas que han recibido asignación quizá de una autoridad pero que no es en su área, oramos, Padre, para que la revelación de parte tuya, la visión, sea impartida sobre ese pueblo, sobre ese hombre que está ahí, sobre esa mujer, papá, que está esperando un alineamiento, gente que te ama y que te quieren servir, pero en algún momento específico que lo que estoy mirando ahora llama, hubo un acontecimiento con un pastor, con un líder, con alguien, hay alguien herido en su casa por mucho tiempo y está diciendo, no vuelvo a congregarme en ninguna iglesia porque un pastor me hirió. Bueno, el acontecimiento fue con un pastor, no con Dios, no te puedes apartar del Señor porque haya pasado alguien con una sola persona, tienes que restaurarte, hermano mío, hermana mía y comenzar a servir al Señor desde la restauración, ve a un lugar porque como cuerpo te necesitamos porque la oveja hace una función, los ojos otra y las narices otra y usted es parte de eso, entra en la restauración, enviamos palabras sobre cada nación que está ahí para que la fuerza del Señor esté ministrando, para que llegue el auxilio del Eterno, ese escudo, el brazo poderoso del Señor se esté moviendo de una manera poderosa y se suelta en milagros en favor de esa mujer, las fosas nasales de ese hombre se han limpiado, haya restauración en los pulmones, en los riñones, haya salud, gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Jesús. Ya ustedes saben, amados, hasta la próxima, acuérdense, gloria a Dios, de tocar a la campanita Excelencia Cristiana TV, usted le da hasta para seguir y todos los mensajes le llegarán. gloria, eso que ya ustedes saben, hasta la próxima, Dios le bendiga, Dios le guarde. Chalo. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Gracias. 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 Gracias.